Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, Cuarta Parte La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, Época Séptima Desde la Segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre 23. Jesús en Betania y en Jerusalén A unas tres horas del camino a Betania, casi en el desierto, se encuentra una choza de pastores que viven mantenidos por Lázaro. Hasta este lugar había venido la Magdalena, acompañada de María Salomé, pariente de José, para encontrarse con Jesús. Le había preparado una reflexión. Al llegar Jesús le salió al encuentro y se echó a sus pies estrechándolos. Jesús descansó aquí poco tiempo y continuó su camino hacia el albergue de Lázaro, a una hora de Betania. Las dos mujeres volvieron por otro camino a sus casas. En el albergue encontró Jesús a algunos de los discípulos que había mandado a misionar. Otros iban llegando de a poco y se juntaron en la casa de Lázaro en Betania. Jesús no entró en Betania, sino que, haciendo un rodeo, llegó a la casa de Lázaro. Al llegar le salieron al encuentro en el patio y Lázaro le lavó los pies. Después pasaron por el jardín. Las mujeres los saludaron cubiertas con el velo. Su llegada fue muy tierna y conmovedora. Se habían traído cuatro corderos separados de la majada y encerrados en un lugar de pastos. María Santísima, que estaba también allí, y Magdalena, habían hecho unas coronas que pusieron en el cuello de los corderitos. Jesús había llegado antes de la festividad del sábado, que celebraron en una sala. Estaba serio. Leyó la lección del sábado e hizo el comentario. En la tarde, en la cena, habló del Cordero Pascual y de sus futuros padecimientos. En Jerusalén había estallado el levantamiento poco antes del sábado, pero aún sin consecuencias. Pilatos estaba sobre un lugar elevado, en la fortaleza Antonia, rodeado de muchos soldados. Todo el pueblo estaba reunido en la plaza de la ciudad. La fortaleza Antonia está situada al noreste del templo, sobre una roca sobresaliente. Si uno camina desde el palacio de Pilatos a la izquierda, a través del porticado, al recinto de los azotes, se tiene esa fortaleza a la izquierda. Se leyó al pueblo las nuevas ordenanzas de Pilatos, referentes a los nuevos impuestos sobre el templo. Estos impuestos eran para cubrir los gastos de una obra que debía traer agua hasta el templo y el gran mercado. Se hablaba también de ciertos títulos, nombres, honores y sacrificios que debían hacerse al emperador. Se levantó entonces un gran tumulto y un griterío entre el pueblo, especialmente donde se encontraban reunidos los galileos. Con todo, no pasó de allí el tumulto. Pilatos les propuso que pensaran sobre lo dicho por cierto tiempo. El pueblo se dispersó entre murmullos. Los herodianos eran los instigadores de la rebelión. Pero ocultaban sus manejos y no se podía probar su culpabilidad. Tenían en sus manos a Judas el Gaulonita, jefe de una secta de galileos, que siempre protestaba contra los tributos al César y la pérdida de su independencia, pretextando motivos de religión. Era entonces como ahora con los mazones y otras sociedades secretas, que levantan al pueblo ignorante que no sabe siquiera quién los guía. Y luego suele pagar con sangre tales revueltas. El día de sábado enseñó Jesús en casa de Lázaro y pasearon por los jardines. Jesús habló de su pasión y dijo más claramente que él era el Mesías. Un cierto aumento de temor reverencial y de admiración se despertó en todos. En Magdalena, el arrepentimiento y el amor creció en medida extraordinaria. Sigue a Jesús por todas partes, se sienta a sus pies, se levanta y siempre en todas partes le espera y le busca. Solo en Jesús piensa, mira solo a Jesús, y no quiere saber más que de su Salvador y del recuerdo de sus culpas y extravíos. Jesús le dice con frecuencia palabras de consuelo. Magdalena está totalmente cambiada. Su rostro y sus facciones son nobles y hermosos, pero caídos por las lágrimas y la penitencia. Con frecuencia está en su pequeño cuarto de penitencia. El resto del tiempo lo emplea en los trabajos más bajos con los enfermos y los pobres. Por la tarde hubo una gran comida. Los amigos y las mujeres de Jerusalén estaban allí. Entre ellos Elide e Hebrón, un hombre viudo hermano de Isabel, que en la última cena servía en la mesa con su hijo, un levita que habita la casa paterna del Bautista, y cinco hijas de él, Esenias y Vígenes. Lázaro y los de la casa tienen gran confianza con Jesús y los suyos, pues son con sus bienes e influencia el sostén y el refugio de Jesús y sus discípulos en toda necesidad, tiempo y circunstancia. Al día siguiente salió Jesús hacia las diez con sus apóstoles y discípulos, en número de unos treinta, dirigiéndose al templo de Jerusalén a través del huerto de los olivos y ofel. Todos vestían de color castaño oscuro, de algodón ordinario, como era costumbre entre los galileos. Jesús llevaba una ancha faja con letras. No llamaba la atención, pues era frecuente ver grupos de galileos ir en esa forma al templo. Está cercana la fiesta, y hay grandes instalaciones de chozas y tiendas en torno de la ciudad, y se ven llegar multitudes de todos lados del país. Jesús habló en el templo a sus discípulos y a mucho pueblo por espacio de una hora. Había diversos sitiales instalados, desde los cuales se solía enseñar. Todos estaban tan preocupados con las nuevas imposiciones de Pilatos y el arreglo de la cercana fiesta, que ningún sacerdote o fariseo molestó a Jesús, por lo menos de los principales. Sólo algunos de menor categoría se aproximaron a Jesús, y con malicia le dijeron cómo se atrevía a acercarse al templo y cuánto tiempo aún seguiría. Que pronto le echarían manos y terminarían con su predicación. Jesús les dijo algunas cosas que los avergonzó y continuó enseñando. Luego volvió a Betania y por la noche al huerto de los olivos a rezar. En este día se verá otra gran multitud reunida en el mercado, delante de la fortaleza Antonia, para hablar con Pilatos. Pero éste ya sabía a qué venían, pues tenía espías y soldados suyos disfrazados entre la turba. Los herodianos habían asusado a Judas el Gaolonita y a los de su secta a una rebelión. Estos se presentaron muy atrevidos a decir a Pilatos que abandonase su idea de imponer tributos al templo. Como hablaban con descaro y atrevimiento, Pilatos mandó acercarlos y tomar presos a unos cincuenta de ellos. Pero el pueblo se amotinó y los libertó, y más tarde se dispersó. En esta refriega murieron algunos judíos inocentes y algún soldado romano. La situación se fue empeorando. Herodes se encontraba en Jerusalén. A la mañana siguiente fue de nuevo Jesús con todos sus discípulos al templo. Su venida era conocida y le esperaban en el atrio, donde tendrían que pasar algunas gentes con sus enfermos. En el camino de su vida al templo, le trajeron a un hidrópico tendido en su camilla. Jesús sanó a este y a otros en el camino al templo. Por eso le siguieron muchos. Cuando iba entrando al templo, donde estaban en preparativos para el sacrificio de la mañana siguiente, llegó a pasar junto al hombre sanado en el estanque de Betesda. Este trabajaba aquí como obrero. Jesús se volvió a él y le dijo, Has sido sanado. Cuida que no peques para que no te suceda algo peor. Le habían preguntado muchos, ¿Quién lo había sanado en sábado? El hombre no conocía a Jesús y ahora lo veía. Entonces, lo primero que hizo fue ir a los fariseos, que venían en ese momento a decirles que había sido Jesús el que le había sanado, el mismo que ahora acababa de sanar a otros. Como esa curación había despertado mucha admiración y sido motivo de enojos para los fariseos por haber sido hecha en sábado, encontraron nuevo motivo de rencor contra Jesús y se reunieron muchos de ellos en torno del sitial donde hablaba y le objetaron la profanación del sábado. No pasó el tumulto a mayores consecuencias, aunque los fariseos se mostraron muy agresivos. Jesús enseñó en el templo sobre los sacrificios por espacio de dos horas. Les dijo que su Padre Celestial no quería ya sacrificios de sangre, sino un corazón contrito. Habló del Cordero Pascual como figura de otro sacrificio mucho más perfecto que pronto tendría lugar. Llegaron, entre tanto, algunos de sus peores enemigos que se burlaban y disputaban con él, preguntando, entre otras cosas, si el profeta les quería hacer el honor de comer el Cordero Pascual en su compañía. Él les contestó, Estaba aquel joven que había dicho a Jesús que le dejase enterrar primero a su Padre y al cual Jesús le había respondido, Deja que los muertos entieren a sus muertos. Este joven había contado estas palabras a los fariseos y ellos ahora preguntaban qué es lo que Jesús entendía. Decían, ¿Acaso un muerto puede enterrar a otros muertos? Jesús les contestó, Quien no sigue mi enseñanza, no hace penitencia y no cree en mi venida, no tiene vida en sí mismo y es un muerto. Quien ama más sus bienes y sus posesiones que su salvación, ese no sigue mi enseñanza y no cree en mí, no tiene vida en sí y está muerto. Estos son los sentimientos de ese joven, pues él quiso primero entenderse con su anciano padre, reclamando herencia y pensión. De este modo está atado a muertas riquezas y no puede ser heredero de mi reino ni de la vida. Por este motivo le había dicho que dejase a los que son muertos entenderse con los muertos y enterrarlos y que él buscase la vida. Con esta ocasión Jesús continuó reprochándoles su avaricia y apego a las riquezas. Cuando luego dijo a los suyos que se guardasen de la levadura de los fariseos y les contó la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, se levantó entre los fariseos un gran tumulto y Jesús tuvo que desaparecer entre las turbas y salir. De otro modo lo hubiesen tomado preso. Los cuatro corderitos que debían ser comidos por cuatro grupos de convidados en la casa de Lázaro, en Betania, que eran todos los días lavados y adornados con coronas nuevas, fueron esta tarde llevados a Jerusalén. Cada uno tenía una tarjeta con el nombre y señal del dueño de la casa en la corona, en torno del pescuezo. Eran de nuevo lavados y llevados a unos prados con cerco, no lejos del templo. Todos los convidados de Lázaro hacían hoy sus purificaciones. El mismo Lázaro traía el agua que se necesitaba para preparar los panes dulces e iba con un sirviente a las habitaciones de sus convidados. El sirviente le hacía luz y él barría los rincones cumpliendo una ceremonia, mientras los criados y criadas lavaban, limpiaban y preparaban los cacharros y recipientes para los panes dulces. Esto era el barrido de la levadura. Simón, el fariseo de Betania, ya estaba con Jesús. Parecía que la lepra le invadía. Ahora está más limpio. Sigue a Jesús, pero no está resuelto. El hombre sanado en Betesda corrió también a Betania para verse con Jesús. Jesús contaba en todas partes a los fariseos que el que le había sanado era Jesús. Los fariseos se reunieron y determinaron tomar preso a Jesús y terminar de una vez con Él. He visto a Jesús con frecuencia caminar por el huerto de los olivos con los suyos y a María con Magdalena y otras mujeres seguirles a cierta distancia. He visto a los apóstoles sacar algunos granos de trigo para comerlos, como también frutas y vallas de los árboles. Jesús les habló de la oración, que se guardasen de la vanidad e hipocresía en la oración y repitió varias enseñanzas. Les dijo que debían estar siempre, sin interrupción, en la presencia de Dios, su Padre, y Padre de ellos, en la oración. ¡Gracias! ¡Gracias!